Te va copito señores, les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan, se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y Arte, en ese lugar nacido Checho es un hombre valiente, también muy enamorado Muchas muchachas bonitas, de Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno, se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno, hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescencio, siempre les entra derecho Corre de aquellos amigos, que le fue linchueco a Chencho En su Cheyenne del año Y con los vidrios ahumados Él trae su cuerno de chivo, con su cartucho cortado También su Super del Once, él nunca anda desarmado Tiene bastante ganado, y dinero de a montón Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región Los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho, ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho, al carro las va a subir Si le ponen resistencia, de nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se les ya han de ver A las pruebas se remiten, si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito, si lo quieren conocer En el cielo hay alegría, porque ha llegado un gran cantante Pero en la tierra hay tristeza, porque se ha ido Chalino Sánchez México entero te llora, también te extraña Estados Unidos Porque a los hombres valientes, ahora quien compondrá sus corridos Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres, un gallo muy fino Y sus mejores amigos, siempre le llamaban Mi compa Chalino De Sinaloa se fueron Con Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte Nadie se convence Y de tu muerte nadie se convence Vives en los corazones de toda tu gente Como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor Fuiste gran compositor Y las mujeres siempre te admiraban Porque les haces canciones Y les has dejado Su alma enamorada Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa y mis hijos Que fueron primero Que fueron primero Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Ya lo ves y aguantaron a los machos Y mi amargo dolor me lo cayó Y a toda mi gente A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana mexicale y ciudad cual Con todo el alma le venimos a cantar Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Vallaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durango, Hermoso, Tierra de los Alacranes Colón y Hidalgo Nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad En un avioneta blanco Salieron de Culiacán Padiraguato era el sitio Donde lo iban a entregar Los estaban esperando En el cuartel general Antes de ser entregado Mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto Cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje Los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente También usted capitán Las armas con que me asusta De nada le servirán Porque no pienso entregarme Y el avión voy a estrellar Donde prefiere morir Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general O en el cuartel general A Dios le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Música 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 En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asusta de nada les servirán Porque no pienso entregarme y el avión voy a estrellar Donde prefiere morir escoja usted capitán Si arriba de aquella loma o en el cuartel general Así lo dijo el piloto cuando llegan a llegar Le contestó el capitán si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida Por traficar con la droga aquí termina mi vida Murieron dos oficiales por una causa perdida Me andan siguiendo Por el negocio que tengo los verdes por el negocio que tengo Pero eso a mí no me importa Si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra, nada se les ha perdido Tengo gente decidida que cuida de mis platíos Además andan armados con puros cuernos de chivo Me gusta la vida, recio así, 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 así soy Es herencia de mi padre De todos mis días me enseñó Que sobran billetes verdes También viejas de a montón Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos jalón Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi blanca nieve A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos curruguetitos Van a lloverles balazos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme Y menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexicali y Ciudad Juana Con todo el alma le venimos a cantar Allá en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Bailaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durango, Hermoso, Tierra de los Alacranes Colonia y Hidalgo nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Allá en Jalisco Allá en Jalisco me pasé en Guadalajara Y a santizarme a su linda cadera A Totonillo y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorecí En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Y otras ciudades que se llama La Piedad En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Nos estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado Mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto Cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje Los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente También usted capitán Las armas con que me asusta De nada le servirán Porque no pienso entregarme Y el avión voy a estrellar Donde prefiere morir Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto Cuando ya iban a llegar Le contesto el capitán Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Y así lo quiso el destino Que fecha tan recordada Un 27 de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo de nada Y a los narcos lo sabían El negocio que él tenía Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día Lo agarraron ese día En una broncopagiada Pedro López se paseaba Pedro López se paseaba Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero Ese día en la madrugada Está cumpliendo condena En la cárcel del condado En la cárcel del condado Sus familiares y amigos Conan se están esperando El tiempo de su salida Para poder saludarlo Le gusta jalar la banda Por todita la región Un buen conjunto norteño Pa' alegrar su corazón Me gusta tratar amigos Que les sobre el corazón Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Manda avisar a la palma Y a todito Culiacán Estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Digirl Mayor de Sinaloa Teendo Y a toda la región Tiene la región Teo 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 Te va copito señores, les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan, se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Arte, en ese lugar nacido Checho es un hombre valiente, tan bien muy enamorado Muchas muchachas bonitas, de Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno, se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno, hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescencia, siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos, que les fue linchueco a Chencho En su Cheyenne del año Y con los vidrios ahumados Él trae su cuerno de chivo, con su cartucho cortado También su super del once, él nunca anda desarmado Tiene bastante ganado, y dinero odia a montón Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región Los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho, ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho, al carro las va a subir Si le ponen resistencia, de nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se le echan de ver A las cuevas se remite, si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Pato o Pito, si lo quieren conocer En el cielo hay alegría, porque ha llegado un gran cantante Pero en la tierra hay tristeza, porque se ha ido Chalino Sánchez México entero te llora, también te extraña Estados Unidos Porque a los hombres valientes, ahora quien compondrá sus corridos Su voz siempre era la misma, con ricos y pobres, un gallo muy fino Y sus mejores amigos, siempre le llamaban, mi compa Chalino De Sinaloa se fueron, con Luis Pérez Mesa, también Pedro Infante Ahora se encuentra de luto, porque se han quedado sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva, y de tu muerte nadie se convence Vives en los corazones de toda tu gente, como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban Ay, les dejo un gran recuerdo a mi esposa y mis hijos, que fueron primero Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero, y volvieron las flores de mayo, ya lo ves y aguantaron a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Me andan siguiendo los verdes Por el negocio que tengo, por el negocio que tengo, pero eso a mi no me importa Si a ellos nada les debo, mi trabajo es mi trabajo, y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra, nada se les ha perdido, tengo gente decidida, que cuida de mis plantillos Además andan armados, con puros cuernos de chivo Me gusta la vida, reci así, así, así soy, es herencia de mi padre Me gusta darle al perico, es muy bonito este ambiente Porque andas en estos jalón, ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño, que venga mi blanca nieve A los que me andan buscando, si quieren darme pa' abajo, han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos juguetitos, van a lloverles balazos No me gusta la prisión, prefiero morirme afuera A mi no van a agarrarme, ni menos aquí en la sierra El que se meta no sale, se le cierran las veredas Música Música En el cielo hay alegría, porque ha llegado, un gran cantante Música Pero en la tierra hay tristeza, porque se ha ido, Chalino Sánchez Música México entero te llora, también te extraña, Estados Unidos Música Porque a los hombres valientes, ahora quien compondrá sus corridos Música Música Su voz siempre era la misma, con ricos y pobres, con gallo muy fino Música Música Y sus mejores amigos, siempre le llamaban, mi compa Chalino Música 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 Vives en los corazones de toda tu gente, como ídolo sinaloense Música 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 Porque les hacías canciones, y les has dejado, su alma enamorada Música Música Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero Música 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 A mis estados de mi tierra mexicana, a sus ciudades y fronteras igual Música A mi hijo, a la mexicana mexicana, a su ciudad juan, con toda la alma le venimos a cantar Música Música Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán, en Sinaloa, Vallaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores, y hombres cabales que no se saben rajar. Durango hermoso, tierra de los alacranes, Colón y Hidalgo nunca te puede olvidar. A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes, y otros estados que me gusta recordar. Música Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara, y a santizarme a su linda cageral. A Totonilco y sus altos de Jalisco, tan orgullosos de su Virgen de San Juan. Música De Michoacán yo no tengo ni que hablar, porque es mi tierra que nunca puede olvidar. Soy michoacano y allí tengo un amorcito, en un pueblito que se llama La Piedad. Música Ya me despido de mis estados queridos, de Guanajuato, de Guerrero y otros más. Mando un saludo al estado de Chihuahua, y otras ciudades que son lindas de verdad. Música 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 Un 27 de enero, cuando menos lo esperaba, lo paró la federal, sin darle tiempo de nada. Música Música Que hacía como cinco años, ellos así le decían, por medio de unas llamadas, lo agarraron ese día. Música Música Cuando agentes federales, le marcaron la parada, lo llevaron prisionero, ese día en la madrugada. Música Música Está cumpliendo condena, en la cárcel del condado. Música Sus familiares y amigos, con ansia están esperando, el tiempo de su salida, para poder saludarlo. Música Música Un buen conjunto norteño, para alegrar su corazón, me gusta tratar amigos, que les sobre el corazón. Música Vuela y vuela palomita Música Música Y no dejes de volar Música Anda a avisar a la palma, y a todito Culiacán, el estado de Sinaloa, nunca te podré olvidar. Música 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 En el cielo hay alegría, porque ha llegado un gran cantante. Música Música Pero en la tierra hay tristeza, porque se ha ido, Chalino Sánchez. Música 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 Porque a los hombres valientes, ahora quien compondrá sus corridos. Música Música Su voz siempre era la misma, con ricos y pobres, un gallo muy fino. Música Música Y sus mejores amigos, siempre le llamaban, mi compa Chalino. Música Música Ahora se encuentra de luto, porque se han quedado sin Chalino Sánchez. Música Música Vives en los corazones, de toda tu gente, como ídolo sinaloense. Música Música Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban. Música Porque les hacías canciones, y les has dejado su alma enamorada. Música Música Ay les dejo un gran recuerdo, a mi esposa y mis hijos, que fueron primero. Música Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero. Música Música Ya se fueron las nieves de enero, y volvieron las flores de mayo. Música Ya lo ves y ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó. Música 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 Te va copito señores, les traigo yo este corrido. Música Espero que no se ofendan, se lo compuse a un amigo, se llama Crescente y arte. Música En ese lugar nacido. Música Música Checho es un hombre valiente, también muy enamorado. Música 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 Muchas muchachas bonitas, de Sinaloa se ha llevado, los retenes del gobierno, se los pasa sin cuidado. Música Muchos grandes del gobierno, hasta con padre lo han hecho. Música Música Porque saben que en Crescente, siempre les entra derecho, pobre de aquellos amigos, que les fue linchueco a Chencho. Música Música El suche llene del año, y con los vidrios ahumados, él trae su cuerno de chivo, con su cartucho cortado, también su super del once, él nunca está desarmado. Música Música Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región, los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón. Música Música Porque si las mira Chencho, al carro las va a subir, si le ponen resistencia, de nada les va a servir. Música Tiene más de cincuenta años, y no se les han de ver. Música Música A las pruebas se remiten, si es que no lo quieren creer, búsquenlo allá en Patropito, si lo quieren conocer. Música 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 A mis estados de mi tierra mexicana, a ciudades y fronteras igual, a mi Tijuana, Mexicales y Ciudad Juárez, con todo calma le venimos a cantar. Música Música Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán, en Sinaloa, Vallaguato y Manatlán, donde las hembras son lindas como las flores, y hombres cabales que no se saben rajar. Música 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 Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente, también usted capitán Las armas con que me asusta de nada les servirán Porque no pienso entregarme y el avión voy a estrellar ¿Dónde prefiere morir? Escoja usted capitán, si arriba de aquella loma O en el puertel general, así lo dijo el piloto Cuando iban a llegar Le contestó el capitán, si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma, que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba, y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida Por traficar con la droga, aquí termina mi vida Murieron dos oficiales, por una causa perdida Mil novecientos noventa, que fecha tan recordada Un veintisiete de enero, cuando menos lo esperaba Lo paró la federal, sin darle tiempo de nada Y a los narcos no sabían, el negocio que él tenía Que hacía como cinco años, ellos así le decían Por medio de unas llamadas, lo agarraron ese día En una bronco fagiada Pedro López se paseaba Cuando agentes federales, le marcaron la parada Lo llevaron prisionero, ese día en la madrugada Está cumpliendo condena, en la cárcel del condado Sus familiares y amigos, con ansia están esperando El tiempo de su salida, para poder saludarlo Le gusta jalar la banda, por todita la región Un buen conjunto norteño, para alegrar su corazón Le gusta tratar amigos, que le sobre el corazón Vuela y vuela palomita Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Manda avisar a la palomita Y a todito Culiacán El estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Música 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 Música